Los planes de las memorias del príncipe Harry han sido desmantelados por un experto real, que preguntó, necesitamos un comentario continuo, el duque de Sussex ha anunciado que lanzará un libro sobre su vida a la vista del público el próximo año. El editor del libro, Penguin Random House, lo ha descrito como el relato definitivo de su experiencia, mientras que Harry dijo que lo está escribiendo no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. La semana pasada, surgieron informes de que Harry firmó un contrato de cuatro libros y que al menos uno sería lanzado después de la muerte de la reina. Sin embargo, su portavoz refutó estas afirmaciones calificándolas. Pod Save the Queen está alojado por Ann Gripper y cuenta con el editor real de Daily Mirror Russell Myers. Gripper argumentó que, si Harry ha firmado un contrato de varios libros, es probable que cada uno documente una etapa de su vida. Lo comparó con futbolistas que escriben uno cuando son jóvenes, otro cuando se retiran del fútbol y otro cuando tienen una segunda carrera de entrenador o similar en su haber. De esta manera, el presentador del podcast sugirió que las ofertas de libros múltiples son bastante comunes y no significa que Harry necesariamente esté esperando para revelar ciertos detalles hasta después de la muerte de su abuela. Ella dijo, tienes futbolistas que hacen su primera autobiografía a la edad de 22 años y luego harán otra más adelante en su carrera y luego tal vez pasen a la gerencia o tengan algún tipo de vida fuera del fútbol y luego harán otro. Entonces, decir que el príncipe Harry publicará un segundo libro después de la muerte de la reina, hay potencialmente un largo periodo de su vida que no es necesariamente un oportunista. Bien, la reina ha muerto ahora, puedo lavar toda la ropa sucia que no me sentía cómodo lavándome cuando ella estaba viva. Con tal vez este soy yo siendo optimista, tierras altas oleadas pero pensé que este sería un libro sobre una etapa particular de su vida, o la historia hasta ahora, y todavía está construyendo la siguiente etapa de su vida y eso potencialmente será otra cosa en la que pensar. El señor Mayer respondió en broma, sin embargo, ¿necesitamos un comentario continuo al respecto? Eso es lo que dirá mucha gente. El editor real también cuestionó lo que realmente dirá el contenido del libro. Dijo, esperemos y veamos qué hay en este libro. ¿Estará lleno de constrición y examen de conciencia o sólo será más agravante? El señor Mayer respondió en broma, sin embargo, ¿no? El señor Mayer respondió en broma, sin embargo, ¿no? Gracias por ver el video.